Tengo el colon irritado, pero ¿cómo me vería embarazada? ¿Me luce? ¿Quién dijo que iba a hacer con usted? No es que quería jugar, ¿qué se siente? ¿Qué te verías tan linda embarazada? Bueno, señor, si es tu voluntad que me saquen cría. ¡Replantéatelo! ¡Replantéatelo, señor! Porque yo con un hijo no pego. ¿Cómo? La mamá de mis hijos. Ay, yo sí tendré ese Mirena bien puesto.